España, México, conexión, seco, ataque con Belial En el 20, 21 Es así, es así Irreversible, como el daño que te hacen Como perder un brazo, como perder tu padre Seguirá existiendo por muchos años que pasen Después de todo eso no puedes hacer que cuadre Abre la puerta para que todos vean Y queda la expectativa de lo que oigan Publica tu obra para que todos lean Y si le da coraje pues que sos muy arroiga Soy más joya, el cambio te transforma Si no puedes contraer ya es en contra tu olma Las sombras te asustan o no gustan tus formas El enfado es más grave si eres una gota que colma El vaso del que bebes se desvega tu paso Por esta vida ten cuidado, te dan un repaso El caso que te hace equivalente a tu rechazo Si vas de vacilas solo quedarán retazos Ni caso a tu flow pues cada día merma Arraso cuando el ritmo deforma infalible Cambias la flecha del camino pa' que te pierdas Lo grabado hecho está y ya es irreversible 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 Como lo que tú quieras hacer Irreversible Como el tiempo o la historia Como lo que hagas con tu trayectoria Los he visto temblar cuando apuntas con tu glock Yo los veo llorar cuando apunto en mi blog Tú no lo puedes parar Aunque digas para para Como piensas imitar a este crack Calla, calla Si siempre te detallan el fallo en la cara Si cuando tú disparas no respotas las balas Pero concéntrate Ahora concienciate Es la única manera de evitar el jaque mate Pero prepárate Ahora colócate Que la postura es crucial para forzar el empate Por no lo sabe ya Si a polla sabe no lo pruebe Por no te cabe nada Si tú te cabe aquí no juegues Que la vida es breve Tú pagas lo que debes Pero no te doblegues Y mucho menos reniegues de tus raíces Tu familia o lo que dices Si lo haces posible que te vuelvas invisible Te enfrente en la Biblia o en tu bici Lo temible del tiempo es que es irreversible 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 Como lo que tú quieras hacer Irreversible Como la lluvia cuando cae Como cuando se te olvidan las frases y te distraes A las que me traes Letrita de les gays Escribe tus canciones y decúmen te extraes Las ideas nuevas Explora tus cuevas Tú dejas que llueva Y luego se embeba Que si va lento nunca gastará su suela Así que acelera Para ganar la carrera Cuando cruces la meta Que nadie se meta contigo Te empezarán a respetar Pero solo un ratito Tú procuras mantenerte fiel en tu línea No hagas hábito del doping que luego te envicia Ahora veo a todos los niños vacilando de lo mismo Normal, no se dan cuenta que eso es un abismo Ahora tienen costumbre Luego no salgan de eso Por mucha pasta que ganes Siempre se verá a ti eso Cuando vayas conociendo el mundo Verás lo horrible que hacen los humanos Para una vida apacible Seco attack y belial Hacen música flexible Como verás esto es, esto es irreversible 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 Como lo que tú quieras hacer Ya, ya En el 2021 Seca attack En el micrófono Belial en el beat Irreversible O ¡Gracias! ¡Gracias!